¡Tarta! ¡Lo he vuelto a hacer! ¡Aquí lo tienes, mi encantificador superprodigioso! ¡Oh! ¿Para qué sirve? Te lo enseñaré. Ahora verás. Con un encantamiento normal, la tarta quedaría así. Pero con el encantificador, mira lo que podemos hacer. ¡Esto sí que es una tarta! Me pregunto qué más podríamos grandificar. No hay nada como un poco de escalada por la tarde. ¿Felicity, me echas un cable? ¡Pues claro! ¡Gracias! ¡Eh, Felicity! ¿Podemos ayudaros? Tengo un invento nuevo que podría facilitaros llegar más rápido a la cima. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, no hace falta! ¡Eh, nos gusta escalar! ¡Por eso estamos aquí, ya sabes, para escalar! Pero, ¿queréis llegar a la cima, no? ¡Sí, pero...! ¡Podemos subir solas! ¡Oh! ¿Perdona, qué? ¡Te decía! ¡Que podemos subir solas! ¡Oh! ¡Oh! Ya sé cómo se sienten las cometas. ¡Perdón! ¡Ahora os volvemos a bajar! ¡Ehm! ¡No, gracias! ¡Nos gusta estar así, colgados en el aire! ¡En serio! ¡Ni nos hemos mareado! ¡Qué asco! ¿Venís a que os pida perdón? ¡Oh! ¡Para nada! Nunca nos ha salido un perfume que huela tan bien. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Y todo gracias a que has hecho crecer nuestras rosas como unas locas. Entonces, ¿os ha gustado mi invento? Y nosotras lo hemos pasado tan bien volando como cometas que queríamos recordarlo para siempre. ¡Sí! ¿Lo veis? ¡Yupi! ¡Sí! ¿Quién hubiera dicho que la lluvia y el blodo son la mejor mascarilla del mundo? Y la familia de la mariquita vivió un precioso reencuentro gracias a ti. ¡Oh, gracias! ¡Ha sido un placer! Entonces, al final, mi invento no ha resultado ser tan desastroso. Bueno, no sé, tal vez no sea tan buena idea potenciar más encantamientos. Ya es una gran suerte poder hacer encantamientos de por sí. No queremos perturbar el equilibrio de la naturaleza. ¡Exacto! Hmm, supongo que tenéis, Raúl. ¡La pinta buenísima! Cuando acabemos todas, os enseñaré otro de mis nuevos inventos. ¡Se llama el barrebosques más impoluto! Parece que no les ha gustado. Pues nada, más tarta para nosotras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!